Violento desalojo con varios detenidos en una toma de terrenos en General Roca. Allí un grupo de personas había iniciado un asentamiento en junio pasado. De a poco se fue llenando este lugar y hoy a las 7 de la mañana comenzó este operativo. Vamos a preguntarle a Zahida Arden, de periodista, de Somos el Valle Río Negro, para que nos dé más detalles de esto que ocurrió. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, como vos anticipabas, 52 familias ocupaban un predio en la ciudad de General Roca desde junio. Y hoy a las 6.45 de la mañana más de 180 policías de la policía de Río Negro, por orden de la justicia rionegrina, desalojaron este lugar. 11 personas detenidas, según la policía, 9 efectivos con lastimaduras en su cabeza. Y ahora la tensión se trasladó al centro de la ciudad de General Roca. El predio está alejado del casco céntrico, es un predio del polígono de tiro. Por eso el polígono hizo la denuncia para que se produzca el desalojo. Luego del desalojo la tensión se trasladó al centro de la ciudad. Ahora estamos frente a la comisaría más grande que tiene la ciudad de General Roca, la comisaría tercera, que como ven está rodeada de policías, porque esta mañana los manifestantes y algunos de los ocupantes de ese predio vinieron a pedir explicaciones por los detenidos y terminaron destrozando los vidrios del frente de este lugar. Hasta recién había una tensa calma porque los ocupantes y algunas organizaciones sociales estaban solo a 3 metros de los policías, cara a cara, exigiendo las liberaciones que gradualmente, según explicaron desde la justicia rionegrina, se irán dando las liberaciones de estas 11 personas que terminaron presas en medio de este desalojo que se produjo esta mañana en Roca. ¿La justicia había determinado que tenían que desalojar ese terreno? ¿Les había dado un plazo que se había cumplido? La justicia les había dado un plazo de un mes para que se retiren de manera voluntaria, pero los vecinos insistieron en quedarse en el lugar porque los costos de los terrenos en la ciudad de General Roca, muy cerca de la zona petrolera de Vaca Muerta, han explotado en promedio un terreno aquí hoy cuesta un millón de pesos y estas familias dedicadas a la agricultura, algunos al trabajo rural o algunas changas, decían que se les hacía imposible acceder a un terreno por vía comercial, por eso tomaron la decisión de instalarse en ese lugar. La justicia les dio un plazo de 30 días, cumplido el plazo comenzó una tensa espera de los manifestantes que creían que iban a ser desalojados y finalmente hoy a la mañana llegaron los operativos, 180 efectivos de la policía rionegrina, comandados por el propio jefe de la policía y con presencia de los fiscales en el lugar. El predio fue completamente desalojado, hubo por momentos represión, la policía utilizó sus escopetas compostas de goma para dispersar a algunos de los ocupantes que en algún momento arrojaron piedras, pero la situación comenzó a tensarse a esta hora en el centro de la ciudad. ¿Vos estás en la comisaría ahora? Yo estoy afuera de la comisaría céntrica de la ciudad de Roca, virtualmente... Perdóname, ¿podemos ver un poquito mientras nos contás? Si podés, ¿no? Ver un poco qué pasa por allí. Esta es la comisaría céntrica de Roca y estos son los efectivos que esta mañana participaron del procedimiento de desalojo. Llegaron policías de diversas ciudades de Río Negro para este despliegue de policías y ahora estas, que son calles muy céntricas de la ciudad de General Roca, están completamente cortadas porque los manifestantes hasta hace un minuto estuvieron en el lugar exigiendo la liberación de los detenidos. También está cortada la calle frente al municipio de la ciudad de Roca donde los manifestantes insisten también en que se libera a los detenidos. Esa es la consigna de quienes están ahora manifestándose en el centro de la ciudad de Roca. Esta es la comisaría más grande de la ciudad. Como ven, está completamente rodeada por efectivos de la policía de Río Negro con sus escudos y más temprano alguno de los manifestantes llegó hasta la unidad como podrán ver hay algunos vidrios dañados hubo piedrazos contra esta unidad policial los manifestantes exigiendo explicaciones tomaron la decisión de comenzar a arrojar piedras hasta que finalmente fueron reperidos por la policía y se retiraron de este lugar. El predio, según la justicia el predio ocupado ya fue totalmente liberado en ese lugar van a dejar una custodia para evitar nuevas tomas porque muchos de los manifestantes insistían en que van a volver a ese lugar van a volver al predio que estaban ocupando un predio del polígono de tiro muy amplio el polígono ocupa solamente un 20% de ese terreno por eso los manifestantes insistían en que ese lugar tiene que ser urbanizado y tiene que haber lotes para las familias con más necesidades Estamos viendo allí la situación que se vive ahora en las calles de Roca ya no quedan manifestantes no más allá de lo que vos estás mostrando esos daños allí por los piedrazos se calcula que los van a liberar cuando a los detenidos una vez que los investiguen de antecedentes supongo Los manifestantes varios integrantes de la CTA y de ATE se acaban de ir luego de tener una reunión con el jefe de la policía Daniel Chiara quien les explicó que en el transcurso del día van a comenzar a ser liberados por orden de la justicia los 11 detenidos en principio fueron trasladados a unidades policiales de diferentes barrios de la ciudad y podrían según la justicia estar hasta 24 horas detenidos hasta que se avance en la formulación de cargos y se determine qué tipo de delitos cometieron en este caso según la fiscal resistencia a la autoridad porque se negaban a irse del predio que habían ocupado Este predio vos nos contabas fue ocupado en junio era obviamente un predio particular era del Estado o de una persona una empresa El predio es de una institución del polígono de tiro es una ONG que se conformó es el lugar a donde las personas que obtienen un arma van a hacer pruebas de tiro es un predio que quedó casi pegado a los barrios a lugares urbanizados ha crecido tanto la ciudad de Roca que ese polígono quedó casi adentro de la ciudad ya algunos manifestantes planteaban esto que es un peligro que haya un polígono adentro de la ciudad pero quienes detentan la administración del polígono tienen los títulos de propiedad del lugar y fueron los que se acercaron a la justicia para hacer una denuncia y pedir que se libere el lugar luego intervino el Ministerio Público Fiscal de Río Negro insistió en que había que desalojar el lugar y el juez Gustavo Quelín el juez de garantías de la provincia de Río Negro tomó la decisión de darles un plazo de 30 días para su retiro voluntario como eso no pasó llegó el desalojo por la fuerza esta mañana había quetos de dolor entre las familias que con mucho esfuerzo habían levantado casillas muy precarias 52 familias aproximadamente vivían en ese lugar muchas de ellas en casillas de madera de cartón con niños lo que dice la fiscal a cargo de todos los procedimientos Graciela Echegaray es que no hubo manifestantes heridos pero los ocupantes hablaban de que había alguna de las personas con heridas por los disparos de las Itacas y perdigones de goma que habían dado en las piernas de algunos de los ocupantes de este predio del ponígono de tiro al que los ocupantes habían dado en llamar Barrio La Esperanza depositaban ahí todos sus deseos de poder construir su casa pero todo terminó de esta manera con un gran despliegue policial y un desalojo que terminó con el centro de la ciudad de Roca asipiado bien Zahid estamos atentos a lo que pase allí en General Roca gracias por el reporte hasta luego hasta luego bueno otro desalojo pareciera ser que la decisión de de Guernica inspiró por decir de alguna manera a otros jueces esta toma estaba desde junio sí